¡Sabe ahora la va a ver! ¡Toma de iniciativa! ¡Va a ver! ¡Vivo el... ¡Va a ver! ¡No se quede con nada señores! ¡Va a ver! 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 ¡Representando! ¡Capitale Science Club! ¡Vivo y Piccolo! ¡Va a ver! ¡Viva! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Representando! ¡Capitale Science Club! ¡Va! ¡Va a ver! ¡Va! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Gracias.